La ciencia es sentido común en su mejor momento. Esto lo dijo Thomas Huxley en el ciclo 19. Hola, ¿qué tal? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Aumenta la epidemia del cáncer alarmantemente en el mundo. México, último lugar en educación media superior según la OCDE. Se lleva a cabo el primer congreso de científicos españoles en México. Continúa la iniciativa Cleanup para limpiar océanos. Japón sigue bloqueando a los defensores de ballenas. Se extingue el guacamayo Spix, una ave emblemática del Brasil. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. La Organización Mundial de la Salud alertó que el cáncer continúa progresando de forma alarmante en el mundo. Esto es algo serio. El organismo internacional estimó que este año habría 18.1 millones de nuevos casos y 9.6 millones de muertes por esta enfermedad. Los números a nivel global arrojan que uno de cada cinco hombres y uno de cada seis mujeres padecerán cáncer en algún momento de su vida. Para el organismo internacional es urgente poner en marcha políticas eficaces de prevención y campañas para la detección temprana. 9,6 millones de personas morirán de cáncer este año, casi un millón y medio más que en 2012. Una de cada seis mujeres y uno de cada cinco hombres desarrollan la enfermedad en algún momento de su vida. El estilo de vida y la dieta son los principales culpables de las cifras crecientes que ha anunciado la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Uno de los cambios más drásticos, si se piensa en la introducción de nuevos factores de riesgo en los que la exposición cambia realmente, tiene que ver con el índice de masa corporal, la obesidad y la reducción de la actividad física. En muchos países ricos, los programas de educación para la salud están ayudando a reducir la aparición de casos de cáncer, pero en las naciones en desarrollo la enfermedad va en aumento, especialmente en los casos asociados a modos de vida típicos de países industrializados. La Organización Mundial de la Salud estima que la mitad de los 18 millones de nuevos casos previstos para este año se producirán en Asia. África representa el 7% de los casos de cáncer en el mundo, pero la tasa de mortalidad es más alta. Europa acumula el 23% de los diagnósticos y América el 20%. El cáncer de pulmón, mama y colorectal encabezan la lista de los más mortales en todo el mundo. Y el Centro Cultural España llevó a cabo el primer Congreso de Científicos Españoles. Durante dos días se dieron cita a representantes de organizaciones españolas y mexicanas para compartir experiencias y estrechar lazos de cooperación entre ambos países. Una de las actividades programadas fue la Mesa de Diálogo Diplomacia Científica en el contexto de las relaciones México-España, en donde participaron Eduardo Oliver de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el exterior. También Julia Tagüeña, directora de Desarrollo Científico del CONACYT y Paloma Domingo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En esta mesa se habló de la importancia que tiene la diplomacia científica para el desarrollo de proyectos y colaboraciones internacionales. Por un lado está este tema de los grandes problemas globales, el cambio climático, por ejemplo, nos afecta a todos por igual, no se puede vivir como el tema de un país. Pero también está el tema de los grandes megaproyectos, la ciencia de frontera, la ciencia de ruptura, la que está encontrando al hoyo negro en el centro de nuestra galaxia. Esa ciencia requiere de megaproyectos que requiere de la unión de muchos países. Y ahí de nuevo la diplomacia se vuelve fundamental. Ese nutrirse de la experiencia, pues eso beneficia. Entonces, cambiar el término fuga cerebro por conexión o circulación de cerebros, de ideas en general. Esto es fundamental. La colaboración multilateral en red que puede beneficiar a través de la ciencia es esencial para todos los países. Y además, si os dais cuenta, a medida que se han ido evolucionando, los proyectos ya no son un proyecto de, es un proyecto de muchas áreas de conocimiento y este tipo de estructuras permite también esa conexión. También se habló de la situación que viven ambos países con respecto a los recortes en los presupuestos a la ciencia y esto ha llevado a que muchos científicos españoles y mexicanos emigren a otros países. Esto fue algo de lo que se habló en esta mesa. México finalmente tiene el mismo problema de mexicanos talentosos trabajando fuera del país. Una política que se ha seguido es que en el Sistema Nacional de Investigadores se ha creado un capítulo que se llama Mexicanos en el extranjero, de tal manera que haya un conocimiento de los mexicanos que están fuera trabajando en investigación y ellos no reciben, porque el SNIC incluye una beca, un premio, digamos, económico, no lo reciben cuando están fuera, pero si regresan al país o vienen de visita al país, lo reciben inmediatamente. Todos tenemos ese sentimiento de querer aportar algo a nuestro país en colaboraciones y por eso surge este movimiento de asociaciones, somos la sociedad civil, somos científicos. En total, en Reino Unido, más de 125 voluntarios. Yo creo que en total calculamos que son como casi 500 personas voluntarias cuyo trabajo es la ciencia, investigadores, que se mueven para intentar aportar algo a sus países, para aportar algo a sus compatriotas que están en el país para darles apoyo. En España ha habido muchos años sin contratación y realmente ahora mismo el problema de las universidades es que hay gente que son titulares interinos desde hace 10, 12, 15 años, están empezando a salir plazas con goteo, pero el tapón está ahí y seamos… O sea, esa es la realidad con la que estamos. Yo entiendo que, como bien completado, yo además no creo que sea muy claro cuántos se han ido porque querían, cuántos no querían, porque incluso yo no sé si está claro cuánta gente ha salido de España para investigar en otros países, probablemente sea una cosa complicada. Y en este congreso participó la científica María Ángela Nieto, quien recibió el año pasado el Premio México de Ciencia y Tecnología. María Ángela compartió cómo fue su experiencia para regresar a su país luego de haber estado en Inglaterra por varios años. Yo llevaba cuatro años en Inglaterra y en ese momento tenía una oferta para quedarme en el MRC y tenía una oferta para ir a Colombia, a Nueva York. Pero también tenía a mi pareja cuatro años en Madrid, que estábamos separados, y también tenía a mi padre con una enfermedad muy grave, un cáncer cástrico, vamos, además. Y entonces yo tenía que tomar una decisión y pensé clarísimamente, o vuelvo ahora y ya no voy a volver. Porque de hecho las dos propuestas que tenía en Inglaterra y en Estados Unidos eran muy buenas. Pero también quería volver, porque ya no era solamente mi situación familiar y personal, sino que dices, yo quiero volver, quiero hacer algo en casa. Y volví y no me he arrepentido nunca. Cuando llegué, la situación, podéis pensar que era mucho mejor entonces, la verdad no lo era. También había un tapón tremendo en aquellos años. Para la plaza para la que yo me presenté hubo 138 candidatos. Eso no se ha repetido nunca más. Y porque además habían puesto un comité de todas las áreas. Es decir, la plaza no se llamaba algo un poquito en concreto, sino que era biología y biomedicina, señores. Entonces la oposición duró un mes. Fue bastante complicada esta situación, pero todo salió muy bien. Y mi padre fue el primero en enterarse, por supuesto. Y nunca me he arrepentido de volver. También dijo que le fue muy difícil integrarse con sus colegas, quienes no la veían con muy buenos ojos. Es más, ni siquiera le dirigían la palabra. Llegué al Instituto Cajal, que es un instituto muy relevante, pero muy clásico. Con mucha trayectoria y eso es muy bueno, pero también es muy malo. Yo creo que eso lo podemos decir en común en España y en México. En nuestras tradiciones nos dan mucho orgullo, honor, privilegio y esto, pero también es una carga pesada en muchas ocasiones. Entonces, cuando yo llegué al Instituto Cajal, yo llegué como una persona nueva, completamente, bueno, no completamente a lo mejor, pero un poquito diferente. Y no fue nada fácil mi inserción en el Instituto Cajal. No lo fue, o sea, a mí no me hablaban. Prácticamente yo había conseguido esa plaza en un concurso nacional, de todo el área de biología y no fue nada fácil. Y yo, pues, a las 12 de la mañana, como estaba acostumbrada. Tuvimos oportunidad de conversar con Eduardo Oliver de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, para hablar un poco más acerca de la iniciativa Ciencia en el Parlamento, que están impulsando en España. Platícanos, España tuvo que hacer esto, tuvo que llevar la Cámara, más bien a la Cámara tuvo que llevar la Ciencia, para que de alguna manera, pues, se hagan los recortes y sea más tomada en cuenta. Platícanos, ¿cómo fue la historia? Bueno, exactamente no ha sido este el origen de la iniciativa. La iniciativa surge desde un grupo de científicos, por eso es una iniciativa ciudadana, que trata de acercar la ciencia y el método científico al proceso legislativo. En realidad esto no va de política científica, esto no va de recortes en ciencia para nada, esto va de enseñarle a los diputados cómo la ciencia y las evidencias científicas que hay actualmente les puede servir a la hora de hacer mejores leyes, leyes más justas e informadas en esa ciencia previa. ¿Esto es un poco retomando lo que hizo Chris Tyler en Reino Unido? Bueno, no es retomándolo porque es ligeramente distinto, pero sí que es verdad que nosotros, en cierto modo, nos hemos inspirado en iniciativas internacionales. Hace unos años surgió la iniciativa de manera similar en Reino Unido, de la que Chris Tyler fue director años más tarde, y bueno, también surgieron iniciativas similares como Science Meet Parliament en Australia y en Europa, y como no, aquí en México tenemos la Oficina de Información de Ciencia y Tecnología al Congreso de la Unión. ¿Tú crees que es importante esto? ¿Por qué es importante enseñarles a los senadores, a los diputados, a un congreso, en este caso en España, a un parlamento, por qué es necesario esta enseñanza de hacerles ver que los temas de ciencia y tecnología son de vital importancia para la vida diaria? Bueno, realmente la iniciativa no trata de hacerles ver que la ciencia es importante para la vida cotidiana, sino más bien para su trabajo, que al final es entender cómo la ciencia nos puede ayudar a todos. Entonces, si ellos están elaborando una ley, por ejemplo, para la transición energética o el cambio climático, o la regulación de plásticos para prevenir contaminación de los océanos, basarse en información previa en la que la ciencia ha llegado a un consenso, es esencial. Actualmente, pues los diputados tienen acceso a muchos mecanismos de asesoramiento, y nosotros lo que pretendemos es generar un entorno de constante diálogo entre científicos y políticos para llegar a unas conclusiones que puedan ser útiles para todos. Y, en última instancia, como no, útiles para la sociedad en la que vivimos. ¿Este diálogo es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo es? Bueno, los políticos, los diputados en este caso, nos han acogido con los brazos abiertos. Es una iniciativa que trata de ayudarles, entonces, en ese sentido, está siendo muy cómodo. Cada uno en nuestros mundos nos cerramos, y si no rompemos el cascarón y salimos a conocer cuál es el día a día del político, igual que ellos no salen a conocer el día a día del científico, pues se pueden crear ideas que realmente, en algunos casos, no son del todo correctas. Y esta iniciativa lo que ayuda es a que entren en contacto ambos mundos, se conozcan mejor y el diálogo, como no, sea mucho más fluido y más fácil. Y el Instituto de Matemáticas de la UNAM celebró el 60 aniversario del científico José Antonio de la Peña, con el Congreso El Futuro de la Ciencia, Especulaciones y Certezas. El Congreso fue inaugurado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, quien habló y dijo unas palabras al homenajear. Mira, a ver, yo creo que este es un gran momento. Y qué bueno que sea la celebración de José Antonio de la Peña. Un hombre que, como decía bien Julia Tagüeña, es al revés y al derecho, siempre completo. Felicidades, José Antonio, con todo el afecto, y tú representas ese espíritu que la universidad siempre debe tener. Mil felicidades a todos ustedes por esta conmemoración y que por nuestra raza hable el espíritu. Y es que es una tradición del Instituto de Matemáticas que cuando un matemático con una carrera notable al llegar a los 60 años, pues se le realice un congreso en su honor. Desde aquí le enviamos nuestras felicitaciones a José Antonio de la Peña. Y una investigación del periódico The New York Times y la Plataforma de Investigación Propública reveló que Joseph Baselga, director médico del Memorial Sloan Kettering Center Cancer, no divulgó que recibió millones de dólares en pagos de farmacéuticas y que omitió estos lazos financieros en docenas de artículos de investigaciones publicados en medios de prestigio como The New England Journal of Medicine y The Lancet. Baselga es una figura destacada en la lucha contra el cáncer y ha tenido funciones asesoras con Roche y Bristol-Myers Squibb, entre otras corporaciones. Luego de varios días de estar bajo el escrutinio público por su mal actuar, Baselga renunció a su cargo. En su carta de despedida, Baselga se responsabilizó por no hacer las revelaciones apropiadas en revistas científicas y médicas y en reuniones profesionales y pidió disculpas si esta situación ha causado incomodidad profesional o personal a cualquiera de sus colegas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Y es que la contaminación por plásticos ya es un problema de escala mundial y los pronósticos son que si no se hace nada para remediar esta contaminación, para 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Un joven holandés ha trabajado desde hace varios años en una solución para limpiar los océanos. Se trata de la estructura flotante de Ocean Krenop que tratará de recoger toneladas de plástico acumuladas en distintos puntos de los océanos, el primero entre California y Hawái en el océano Pásico. Esta barrera de plástico para atrapar basura marina va a tener mucho trabajo en los próximos años. La ha inventado Boyan Slat, que cuenta que la idea se le ocurrió con 16 años cuando practicaba submarinismo en el Mediterráneo y veo que había más bolsas de plástico que peces. El Ocean Krenop, el limpiador del océano, es una barrera de flotación de 600 metros de largo por 3 de profundidad. Tiene forma de U y aprovechará el flujo de las corrientes marinas y el viento para atrapar la basura. Va equipado con luces, cámaras y sensores que se alimentan de energía solar. El sistema comunica su posición vía satélite y un buque de apoyo recoge el plástico y lo lleva a tierra para reciclarlo. Tan importante como limpiar es asegurarse de que no se hagan nuevos vertidos de plásticos al océano, dice el joven inventor, que ha recaudado ya 35 millones de dólares en donaciones para su fundación. Los primeros trabajos se desarrollarán a 300 kilómetros de la bahía de San Francisco para dirigirse más tarde a la mayor isla de plástico del mundo, que se ha acumulado en el Pacífico, a unos 1.600 kilómetros en dirección Hawái. Si todo va según lo previsto, en 2020 habrá desplegadas 60 barreras como esta en el Océano Pacífico. Los integrantes de OceanClanup han precisado que el remedio para la contaminación no es limpiar la basura, sino no tirarla, porque acaba en los océanos. También aseguran que hace falta mayor educación y concientización de la sociedad y, sobre todo, mayores regulaciones para usar menos plástico, porque la mayoría del plástico ni se ha reciclado ni se reciclará y eso se está convirtiendo en que la tierra es todo un basurero. Y se llevó a cabo la sexta edición de la Semana Nacional del Emprendedor, un evento organizado por el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM. Durante ese sexenio, este evento se convirtió en el foro de emprendimiento más importante de México y, en esta ocasión, pues tuvo la participación de más de 100.000 asistentes. En esta ocasión, hubo alrededor de 500 conferencias, seminarios, talleres impartidos por expertos en temas como innovación, emprendimiento, competitividad, sustentabilidad y finanzas. Y también durante esta Semana del Emprendedor hubo un día, el día jueves, en donde se llevaron a cabo muchísimos eventos muy interesantes acerca del desarrollo de las mujeres en este mundo emprendedor y que tiene que ver con startups, con empresas, con cómo acercar a las mujeres a financiamientos, en fin, a todo esto. Bueno, pues ojalá ustedes hayan podido estar ahí, pero pues también habrá que tomar en cuenta que esta Semana del Emprendedor pues habrá que ver si se queda, si cambia, si se transforma para el sexenio que está por empezar. Pero lo cierto es que pues siempre hay asuntos interesantes que verán. Y desde Botswana llega una terrible noticia. Se han encontrado muertos más de 90 elefantes y todos tenían los colmillos arrancados. Este hallazgo pues se dio cuando la organización Elefantes Sin Fronteras y el Ministerio de Fauna y Parques Nacionales del país empezaron a hacer un recuento aéreo de la población de elefantes y en los recorridos fueron encontrando los cadáveres y es posible que el número siga aumentando. Este evento pues ya ha sido catalogado como el episodio más grave de caza furtiva en África que jamás se haya conocido. Lo más lamentable es que semanas antes el mismo gobierno de Botswana le quitó las armas a las unidades que estaban para luchar contra los traficantes de marfil. Se tiene la sospecha de que los responsables de esta masacre sean cazadores de países vecinos como Angola y Zambia, países en donde los elefantes ya casi han desaparecido. Pues lo cierto es que lamentablemente en este terrible continente de África y digo terrible porque pues hay tantas enfermedades, pobreza, pero al mismo tiempo tantos recursos naturales que los están saqueando lamentablemente se está dando todo un caos y pues vamos a perder muchísimos recursos que nos pertenecen a todos los seres humanos por el saqueo y toda la piratería y todo el tráfico ilegal y el mercado negro que hay de todo esto y pues una impunidad impresionante. Y se dio a conocer que el guacamayo de Spix, ave que inspiró la película Río, ya está extinto en la naturaleza. Así lo confirmó un estudio de la organización Peer Life publicada en la revista Biological Conservation. El guacamayo de Spix es originario de Brasil y de acuerdo con esta organización, el último avistamiento de esta especie se remonta al año 2000. Sin embargo, la organización precisa que aunque pues ya no hay registro de estas aves en su hábitat natural, aún existen entre 60 y 80 guacamayos de esta especie en cautiverio, por lo que la repoblación aún podría ser posible. Ojalá, los científicos señalan que las causas de la extinción de esta ave son la tala indiscriminada y la agricultura no sustentable. Los países que apoyan la caza de ballenas impidieron la aprobación de una iniciativa para crear un refugio en el Atlántico Sur para los mamíferos marinos en peligro de extinción. Y fíjese cómo son las cosas y los intereses. La creación del santuario de ballenas en el Atlántico Sur pues no, no se logró. Una propuesta que ya data de hace 15 años que fue respaldada por 39 países, también fue rechazada por 25 y tuvo 25 abstenciones, pues finalmente no se va a construir y la verdad es una pena. ¿Y sabe qué país fue el decisivo para que esto no se hiciera? Japón. Pues Japón es uno de los países en donde tiene más cacería furtiva de ballenas y en donde están acabando con todas las ballenas, pero no de sus mares, sino de los mares de todo el mundo. En cualquier parte se pueden encontrar pues grandes barcos de cazadores de ballenas y de una forma totalmente sanguinaria y la mayoría de estos barcos o muchos de estos barcos son japoneses. Lamentable situación. La propuesta de crear un santuario de ballenas en el Atlántico Sur fue rechazada el martes en la reunión de la Comisión Ballenera Internacional. Con 39 países a favor, 25 en contra y varias abstenciones, la iniciativa que data de hace tres lustros no alcanzó la mayoría necesaria de tres cuartas partes de las 89 naciones miembro. Brasil, autor de la propuesta en 2001, se manifestó decepcionado y dijo que continuará trabajando para obtener el apoyo mundial. Apuntalada por Argentina, Gabón, Sudáfrica y Uruguay, la propuesta se debatió por primera vez en 1998 y se ha votado desde la cumbre de 2001 de la CBI. Japón, que apoya la caza de ballenas, votó en contra y presentó una iniciativa para un cambio en las reglas de la reunión que propone que las decisiones se tomen con solo una mayoría simple. Ese cambio permitiría al país asiático quitar la moratoria sobre la caza comercial de ballenas, pero también permitiría el avance en la creación del santuario para mamíferos marinos en peligro de extinción. Y fíjese, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, dio a conocer que un 52% de los mexicanos entre 25 y 34 años carece de educación preparatoria. Esto coloca a México en el último lugar de los países que conforman la OCDE. Esto fue dado a conocer en un estudio del Panorama de la Educación 2018, en donde se indica que el promedio internacional es de 15% de la población. con la educación media superior terminada, mientras que aquí en México es poco más de la mitad. Esto es algo grave porque esto deja fuera de los estudios superiores a miles de jóvenes, lo que significa que no solo hay una pérdida de capital humano, sino también una pérdida del bono demográfico que tiene México y que no se está aprovechando. La OCDE también informó que México invierte poco en educación media, mientras que México destina 4.224 dólares por estudiante de bachillerato, el promedio de las OCDE es de 15.400 dólares, mientras que en Austria la cifra puede llegar a los 19.800 dólares por cada estudiante. Por último, la OCDE explicó que crecer en una familia donde los padres tienen bajos niveles educativos, usualmente se traduce en que habrá menos apoyo financiero disponible para continuar con los estudios de los hijos. Y bueno, es entonces que México en la prepa está reprobado. El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chapingo le otorgó al doctor Antonio Turén Fernández el título de Agrónomo Ilustre. Este es un merecido reconocimiento a su trayectoria, a su persona y a su compromiso por defender los maíces nativos y los recursos naturales. Le enviamos desde aquí nuestras felicitaciones al doctor Turén por este merecido reconocimiento. Mineral de la Reforma es uno de los municipios metropolitanos de la zona de Pachuca. Con una propuesta artística le están dando un impulso al turismo. Vamos a ver esta historia de nuestro colega Luis Eric Rámez. En Mineral de la Reforma quieren que el turismo conozca la gastronomía y visualice murales con temas nacionales. Para lograrlo, recurrieron a Will Bermetrano, presidente del Movimiento Internacional de Moralismo y Arte Público X. Bueno, nosotros ya tenemos una trayectoria en el Estado de Hidalgo haciendo muros. Tenemos ya más de 100 muros donados al Estado de Hidalgo. Con sus hijas Gringer y Kendra, además de Belén Ortega, integran el movimiento. Los murales que están a mis espaldas hablan sobre la línea del tiempo que hay aquí en Pachuquilla desde sus orígenes hasta Mineral de la Reforma Pachuquilla actual. Por cuatro meses pintarán la fachada de la presidencia municipal. Cada tema plasmado requiere la ayuda de expertos en la materia. A mi derecha de mis espaldas estamos con el templo de Chico Mecoatl, la diosa del maíz, porque sabemos que aquí a unos escasos 100 metros estaba el templo de Chico Mecoatl. Los muralistas soportan las inclemencias meteorológicas para que la población disfrute de una nueva vista en Mineral de la Reforma. Y pues invitar a los jóvenes, a las personas que conserven y preserven los elementos que los artistas públicos estamos donando siempre en la ciudad. Y Annie Leonard, escritora norteamericana, viajó por parte de diversas organizaciones ecológicas hasta que entendió que los múltiples daños al ambiente del planeta pues no debían de ser combatidos aisladamente sino con una mirada integral. El punto de unión para problemas tan diversos lo encontró en la llamada economía de los materiales que es el sistema de producción, consumo y desecho de los bienes. En 2007 condensó sus conclusiones en un video didáctico de 20 minutos titulado The Story of Stuff que ha sido visto por millones de personas. Y bueno pues hoy tenemos aquí gracias al Fondo de Cultura Económica que nos hizo llegar todo un paquete de libros muy interesantes pues tenemos aquí el libro de Annie Leonard que se lo recomendamos muchísimo La Historia de las Cosas y es justamente pues esa ese análisis de una manera amena y clara de cómo vivimos en el planeta con recursos naturales limitados y que ningún sistema lineal puede aplicarse indefinidamente a un conjunto limitado de recursos. Esto es que si nos acabamos los recursos que tenemos pues estamos poniendo pues realmente en problemas a la tierra y sobre todo pues ya lo vimos por ejemplo con los plásticos que no se reciclan con la contaminación del mar con el pues la manera sanguinaria que se matan a las ballenas en fin estamos destruyendo o también esta ave que se fue ya de Brasil de su hábitat que ya no está ya desapareció bueno pues de alguna manera el planeta nos está reclamando cosas y en este libro que bueno además lo expresa con algunos dibujos es un texto muy interesante pues Annie Leonard hace todo esta pues esta revisión de todo lo que tenemos lo que usamos y sobre la necesidad de cada vez usar menos recursos reutilizar predir prestado si se puede aunque queramos más cosas limitarnos pero bueno no estar siendo consumidores pues terribles incluso por ejemplo ustedes seguramente han acostumbrado a ir a las grandes tiendas estas no voy a mencionar las marcas pero estas tiendas que venden una cantidad de productos pues hasta en pues en grandes cantidades para que usted los distribuya de una sola cosa que usted pueda comprar cosas al mayoría bueno ¿sabe cuánta basura salen de estos lugares cuando la gente llega a sus casas y se da cuenta que no necesitaba tantas cosas estamos viviendo en una era del consumismo impresionante pero lo peor es que el planeta no estaba diseñado para ese consumismo que inventó el hombre entonces en este libro pues es es un libro que realmente le recomendamos y se los recomendamos mucho aquí está la historia de las cosas de Annie Leonard y bueno pues también les agradecemos a todos nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica porque nos han mandado toda una colección de libros muy oportunos para comentarlos y recomendarlos aquí en este espacio pues ya nos vamos esto ha sido todo a nombre de todo el equipo que hace posible Alcanzando el Conocimiento le doy las gracias soy Berta Alicia Galindo y los espero como siempre en todos nuestros contenidos en www.alcanzandolconocimiento.com hasta la próxima